Un gusto saludarles en estas ediciones especiales producidas por la Coordinación de Comunicación Social de nuestra universidad en estas cuestiones reflexivas, históricas por el 55 aniversario del Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, lo que hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas y me da muchísimo gusto saludar a universitarios jubilados. Se encuentra con nosotros el doctor Arturo Rivera Trejo y el licenciado José Luis Medina Lizalde. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar en estas ediciones especiales con esta historia y para iniciar, doctor Arturo, un poco de la historia del concepto de autonomía. Muchas gracias por la invitación y pues también agradecer a mi gran estimado amigo Luis Medina, un honor estar en esta mesa. Desde la perspectiva histórica he leído que las universidades surgen en la Edad Media, en la Edad Media, es decir, tienen una enorme antigüedad. Las universidades de Bolonia, de Padua, la Universidad de París se ubican entre el siglo XV y siglo XVI, pero el antecedente de estas mismas universidades son verdaderos gremios. Le encontré por ahí algo interesante. Los gremios son agrupaciones de trabajadores especializados en alguna rama. En la Edad Media había gremios de herreros, gremios de cantereros, gremios de zapateros, gremios de textiles y sastres, y la estructura de estos gremios cubrían tres niveles. El aprendiz, el oficial y el maestro. Y lo mismo encontramos en las primeras universidades. Si nos remontamos a una estricta definición de la universidad, surgen como entidades particulares. Es decir, vayamos hasta los griegos. En los griegos las familias poderosas contratan a un preceptor para que forme a sus hijos. Una familia poderosa o una familia política, un emperador, quiere educar a sus hijos. No hay instituciones, no hay instituciones formales. Incluso en la vieja Grecia, la antigua Grecia, se apareció la academia y apareció el gimnasio. Son las primeras instituciones. Ya hay instituciones, significa que quedan instituidas formas de enseñanza con autorización oficial. Ahí entra, ese es un término muy importante. La autorización de una instancia de poder para enseñar, ya limita la enseñanza. ¿Por qué? Porque le va a decir, sí te autorizo que enseñes, pero bajo estas condiciones. Y sucedió lo mismo en la Edad Media. ¿Cómo se le llama al alumno? Pues el alumno es el aprendiz. Va ascendiendo, recibe un primer grado, el grado bachiller en una carrera, sigue avanzando y se convierte en maestro. Entonces, el maestro puede entonces dar también conocimiento. Los gremios cobraban por enseñar. Un canterero enseñaba, pero cobraba. Llegaba la familia, necesito que enseñe a mi hijo a la cantera, trabajo de la cantera. Sí, pero le cuesta tanto. Pero sabiendo que va a ganar también él. Al recibirse de maestro, él va a ganar. Bueno, ahí está una similitud muy estrecha entre universidad y gremios. El ascenso gradual para obtener un grado, un título. Y el título es bien importante en esta época. Las instituciones de educación superior siempre han estado respondiendo a demandas sociales. Desde la Edad Media. Por ejemplo, el trivium y el quadrivium son las bases, los ejes de la enseñanza en la Edad Media. Por ejemplo, se dice el trivium. El trivium son tres asignaturas. Gramática, retórica y dialéctica. Esas son las bases de la formación en la Edad Media. ¿Por qué la gramática? ¿Por qué la retórica y la dialéctica? Porque lo demandaba la sociedad. La sociedad demandaba escribir ya con una disciplina y con un conocimiento muy amplio. ¿Por qué? Porque antes las lenguas dominantes eran el griego y el latín. Pero entonces se fueron desechando por su complejidad. Entramos a las lenguas vulgares y entra la gramática. ¿Y la retórica para qué? Pues la retórica para el buen decir, el buen hablar, el buscar foros. Incluso se llamaba así la carrera del foro. ¿Quiénes? Abogados, sacerdotes, requieren de la retórica. Pero eso no era suficiente. Entonces viene una corriente de pensadores y se dice, no, ahora hay que dejar eso atrás. Ahora vamos al quadrivium. Y el quadrivium es la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. ¿Y por qué la música? No diría, ¿por qué la música como enseñanza? Ah, porque lo demandaban las clases altas. Las clases altas necesitan cultura, diversión. Hay que crear músicos. ¿Por qué la aritmética, la geometría? Porque se viene el auge de las catedrales. Las principales catedrales de Europa están construidas en la Edad Media. Y se necesita el cálculo. Se necesita la aritmética, la geometría. O sea, las universidades fueron atendiendo demandas sociales. Demandas de la realidad. Demandas del mundo, de la época y de la economía o de las obras. Lo mismo que sucede hoy. Hoy la universidad tiene que atender demandas sociales. Ser cuidadoso. El proceso institucional de qué requiere la sociedad. Bueno. Siguiendo con la parte histórica, ahí está el tema de la autonomía. Yo me voy a enfocar a la autonomía. Las instituciones surgieron como verdaderas entidades autónomas. Pero se las quita el poder, tanto económico como político, al decirles, yo te autorizo que expidas conocimientos bajo estas condiciones. O, por ejemplo, bajo el trivión y el cuadrivión. Lo están sujetando. Lo están sujetando. Lo están amarrando. Hoy en día, la autonomía es muy relativa. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, autonomía significa libertad de gestión. Autonomía significa libertad de administrar recursos propios. Pero también autonomía significa libertad de pensamiento, libertad de cátedra. Pero en la actualidad, el financiamiento limita la autonomía. En la actualidad, los gobiernos están presionando a las instituciones y la propia sociedad. Entonces, yo por ahí dejaría, por lo pronto, este elemento de los antecedentes, que luego no los vamos a remontar a México. ¿Sí? México también tiene un auge enorme en las universidades. La Universidad de la Edad Media se traslada también a México, con la famosa Universidad Pontificia de México. ¿Dominada por quién? Pues por el clero. Y se debería ver, pues, teología. Debería formarse abogados. Es decir, el derecho también fue una rama importantísima de las primeras universidades. Pero muchos tipos de derecho. Derecho canónico, derecho mercantil, el derecho civil. Y entonces, el derecho fue una de las principales carreras que la UAS formó cuando fue casa de estudios literarios. El derecho fue una de sus primeras carreras y luego minería. Pero vamos a comentar esto ya más pausadamente. Licenciado Meiner, ¿cuestionamientos importantes en esta transformación del ICAS a universidad? Bueno, yo creo que la institución arranca prácticamente desde que se crea como Instituto Literario en Jerez, un 5 de noviembre, de 1832. Y desde el siglo XIX, desde el principio, empezó a reflejar las contradicciones de la sociedad. Por eso, en las universidades no se gesta el pensamiento único, aunque quisieran. Muchos controladores, ¿verdad? El 19, por ejemplo, en Zacatecas, el instituto gestó personalidades que participaron en los grandes conflictos del país. Por ejemplo, Teodosio Lares fue ministro de justicia de Santana. Y luego con Napoleón, perdón, con Maximiliano. Y hubo dos egresados de aquí que llegaron a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia del siglo XIX. González Ortega y Miguel Auza, y ellos egresados de estas aulas. En sus posteriores evoluciones, alguna vez el profesor Ramos recuperó un decreto para reincorporar al Instituto de Ciencias, en 1916, a los estudiantes que habían abandonado los estudios porque tomaron las armas en la revolución. Y llegó a ser tan viva la reflexión pública, el espíritu crítico, que este instituto fue cerrado por el general Matías Ramos porque se convirtió en un bastión de los que se oponían al nuevo régimen, al que había surgido de la Revolución Mexicana. Se reabre el instituto y finalmente se va gestando una preocupación porque los estados tengan universidades, derivado de que hubo una gran presión sobre todos a la UNAM y el Politécnico Nacional. Entonces, se empezó a generar una política de auspicio que convirtió a los institutos en universidades. Pero en Zacatecas, el último rector del Instituto de Ciencias que duró 10 años, el licenciado Abraham Torres, se oponía totalmente a que se diera esa conversión. Por eso se dio hasta el 68, hasta que él terminó su gestión. Y además se oponía con argumentos válidos porque decía, es que nosotros no tenemos investigación científica. Entonces no somos universidad, somos una institución docente, que nada más transmitimos conocimientos, no generamos conocimientos nuevos. Y también se alusiona a que no había extensionismo. Pero Rodríguez Elías estaba absolutamente motivado por aportar, o por hacerse de esa medalla. Y él es el que finalmente decreta la conversión del Instituto de Ciencias en universidades, siendo su primer rector un eminente abogado, un admirado maestro, Magdaleno Varela Luján. Pero lo hace en un contexto de mucho conflicto de los jóvenes con el régimen. Lo hace en pleno 68. Entonces, ese tránsito aquí no se manifiesta en lo inmediato. Se repartió un volante que yo recuerdo solamente en el 68. Pero iba a prender la mecha. Ese proceso coincide también con una realidad social nueva. La masificación de la enseñanza superior en Zacatecas arranca con la creación de la Escuela Secundaria Federal Número 1, que le viene a ofrecer un camino a los jóvenes pobres del campo y de la ciudad. Porque antes solamente existía la secundaria de la universidad y las secundarias privadas, los colegios privados, el colegio Martí y Ili. Y evidentemente que ellos no estaban, no eran instituciones de amplio acceso. Entonces, la UAS empieza a recibir a jóvenes de un origen social popular muy marcado. Licenciado, ¿es cuando aquí también se ha señalado que era solamente para cierto nivel económico el poder pertenecer a este instituto? Bueno, alguna vez sí lo fue, era excluyente, porque además estaban muy restringidas las plazas, estaba muy restringido el número de... Es como ahorita en medicina. En medicina se rechaza, es hipócrita decir que porque no pasan el examen. Es porque no hay maestros y no hay aulas en número suficiente. Pues en esa época era muy generalizada esa política de exclusión. Por eso la secundaria federal vino a ser un puente entre la primaria y la educación media superior que a muchos nos dio la posibilidad de aspirar a una carrera. Cuando éramos de una etapa de la vida donde la aspiración era ser un buen fontanero, un buen electricista, un obrero, porque se veía muy lejos la posibilidad de estudiar una carrera a quienes somos hijos de giratarios, somos hijos de profesores, de pequeños comerciantes, de obreros. Y esa combinación de la masificación, es decir, la modificación de la composición social del alumnado con el secundimiento del 68 iba a generar en Zacatecas una ebullición muy interesante. Allí surgieron generaciones muy combativas que desde el principio se vincularon con lo social. O sea, no se encerraron en la voz. Las primeras generaciones de gente de lucha que produjo esta universidad nacieron con la claridad de que la lucha era por un pueblo. Por ejemplo, aquí estamos dos que fuimos peones de albañil para luchar porque le pagaron el salario mínimo a los trabajadores. ¿Se acuerdan? La escuela de medicina, el todo. El templo de San Agustín. El templo de San Agustín. Nos, el güero Gamboa, que en paz descanse, un gran amigo. Nos metimos para sindicalizar a los trabajadores. Porque el salario mínimo era obligatorio desde el general Cárdenas, pero era letra muerta. Y en esa época el salario mínimo era una gran remuneración. Era muy importante. Lo mismo la seguridad social. Pero la gente no lo reclamaba. Ni el gobierno pagaba a sus trabajadores el salario mínimo, con las empresas privadas mucho menos. Y esa fue de las primeras luchas. Vino la del hospital civil, vino este... Las colonias populares. Las colonias populares. En todo este trayecto nos hicimos equipo aquí, el doctor Rivera y yo, de años, algunos otros. Abriendo paréntesis, cuéntenos un poco sobre San Agustín. ¿Cómo era reunirse con esos grupos? ¿Qué hacían? Con los grupos de... De colonos. De colonos. O sea, ¿cómo era que, no sé, se me fuera a mí de estremecerlos para decir, es que esto... Bueno, vamos a poner un ejemplo. La colonia Buenavista, que estaba pegadita a la estación de ferrocarril, era una colonia incipiente, estaba surgiendo. En esa colonia no había ningún servicio. No había drenaje, no había agua, no había electricidad. Pero ya había muchas viviendas. Y había otro riesgo. La gente tenía que bajar a las escuelas. Los niños tenían que bajar a las escuelas, al centro, y pasar las vías del ferrocarril. Y había muchos accidentes. Había mujeres y señores atropellados. Perdían partes, a veces, del cuerpo. Viendo esa realidad, ahí vemos los estudiantes. A organizar a los habitantes de la colonia. Y se logró, pues, que en Puente, se logró una escuela que está a un ladito de la Santa Cruz. Nosotros quisimos ponerle a la escuela. Ernesto Che Guevara, pero Rubir, no dijo, no, se va a llamar 20 de noviembre. Se va a llamar escuela 20 de noviembre. Bueno, esa es una anécdota. Porque usted quería una anécdota. Pues, allí anduvimos, hacíamos juntas todos los domingos en las mañanas, con toda la colonia. Y se lograron cosas. Se empezó a meterse el drenaje, se empieza a introducir el agua potable, la luz eléctrica. Y eso, pero ahí va lo importante. Eso, ¿qué demostró ante el resto de la sociedad? La universidad pesa. Que era universidad. Estamos hablando de 1970 y 1971. Nosotros éramos jóvenes y bellos. En aquella época todavía teníamos 19 y 20 años. Entonces, ¿qué demostraba ante la sociedad? Estaba dejando una experiencia, pero se convertía también en un ejemplo de que la universidad iba a ayudar. Entonces, después llegaron campesinos. Queremos ayuda. Y luego llegaron dos sindicatos. Queremos ayuda. Empezó a trascender esto. Y entonces, la gente que se ponía, que luchaba por algo, acudía en búsqueda de los estudiantes. Luchaban a las escuelas a buscar. Sí, se fue construyendo una real alianza obrero-campesino-estudiantil. Afortunadamente sin partidos, no éramos ningún partido político. Era movimiento. Y además, éramos movimientos alejados de lo electoral totalmente en ese momento. Pero eso gestó una generación que no se dejó a milanar. Nosotros dos, el Rusty y el Paz de Cance, ahí fuimos los primeros que conocimos la prisión por esos motivos. Por andar pintando. Andamos pintando. Contra las elecciones de Echeverría. Entonces, empezó a surgir una generación, pero que no era ajena a la gente al lado de la cual luchaba. Porque éramos hijos de ellos. Éramos gente integrada, socialmente integrada. Sabíamos hablar el lenguaje de ellos. No éramos diferentes en ese sentido. Éramos la avanzada que había llegado a la institución. Y que todavía coexistimos con los egresados del Colegio Embarquil, del Cabot. Que, por cierto, nos experimentaron como una pesadilla. Porque nosotros éramos jóvenes que ya cuando estábamos aquí, pues éramos de barrio. Sabíamos del villar y de otras cosas. Nuestra tradición comunitaria fue algo indescifrable para los jóvenes clase medieros, ¿no? Cuando nos intentaron pelar, por ejemplo, por ser de nuevo ingreso, pues se encontraba con gente que estaba acostumbrada a otra cosa y que no se iba a dejar, ¿no? Pero, en el centro de la autonomía siempre estuvo el espíritu social. ese contenido le dio sustento a la noción de autonomía. ¿Autonomía para qué? Para poner la universidad al alcance de la gente pobre. Sí. Esa no era una autonomía para hacernos dueños, para hacernos caciques de la universidad, para repartirnosla como botín. y eso generó una línea de conducta contraria a la elevación de colegiaturas y generó la lucha por los sistemas asistencialistas para el estudiantado, hombres y mujeres, los comedores estudiantiles, las casas de estudiantes. Formaba parte de un pensamiento que se fue construyendo, se fue estructurando y que le dio mucho sentido a esta universidad que adquirió mucha relevancia en el país. Esta universidad logró figurar porque junto con Sinaloa, con Puebla, con Oaxaca, Guerrero, pues se convirtieron en las universidades más combativas del país. Y además era una etapa en donde el universitario era muy itinerante, es decir, ambos llegamos a estar en luchas de otros estados, en plan solidario, ¿verdad? Y eso nos en reciprocidad cuando nosotros lo necesitamos en el 77, recibimos mucha solidaridad nacional y mucha solidaridad de todos esos sectores con los que nos vinculamos. Acudieron en respaldo a nosotros para triunfar sobre el 77. Ese sentido popular. Ahorita mencionaba algo importante antes de que se me escape porque el maestro Medina señalaba que la autonomía es para servir, no para apropiarse de la institución. Antes de que se me escape por eso la interrupción. La autonomía siempre ha estado en disputa, o sea, siempre nos la estamos peleando los poderes fácticos, el gobierno y sus instituciones y los universitarios. Siempre nos la estamos disputando, ahorita nos la estamos disputando. ¿Por qué? Mire, yo me puse a leer desde que se logra la independencia de México ya había necesidad de que el gobierno controlara la educación. Desde que se inicia la independencia de México, fíjese, la instrucción pública iba junto, había una, digamos, una secretaría, lo que hoy serían las secretarías en aquella época se llamaba despacho. El despacho de justicia, o sea, lo que hoy serían los tribunales de justicia, los unían a la instrucción pública, así se llamaba. El primer despacho fue dirigido por, en 1944, Manuel Baranda dirige el despacho de justicia e instrucción pública y todavía en el siglo XIX, todavía, digamos, a finales de la reforma, de la época de la reforma con Juárez, la enseñanza está pegada a la justicia. O sea, la educación no estaba separada como hoy en día como secretaría de Estado, hoy es una secretaría de Estado, la secretaría de educación pública. Entonces, ¿cómo es posible que siempre el Estado esté vigilando a la enseñanza? Porque quiere imponer su proyecto. Hoy lo vemos. ¿Por qué acusa a AMLO, López Obrador, a la Universidad Nacional de México como derechizante? Ah, porque quiere imponer formas de proyectos propios dentro de la universidad. ¿Sí? Aquí también tenga la seguridad que en las próximas elecciones de rectoría el gobernador va a querer meter la mano. O sea, a lo que voy, yo rechazo toda injerencia gubernamental que siempre va a estar intentando influir. todo el tiempo el gobierno quiere influir en el rumbo de la universidad. ¿Sí? Ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Entonces, aquí deben estar preparados los universitarios y ahí es donde ya no se ve mucha conciencia universitaria. ¿Sí? Ojalá. Qué bueno que se está haciendo esta memoria histórica para que el estudiado actual y el profesorado actual sepan el valor de la autonomía porque la autonomía sigue en disputa. Sigue en disputa porque, miren, otro dato. Cuando se expide el decreto de Universidad para el ICAS, cuando se expide el decreto el 6 de septiembre de 1968, en el decreto va la creación del patrimonio universitario. ¿Por qué se crea el patrimonio universitario? Es una forma en que el Estado va a estar metido. El patronato universitario eran puros funcionarios de gobierno federal y estatal. Diz que para ayudar financieramente, entre comillas, a la universidad, pero eran las manos del Estado. El primer dirigente del ICP patronato universitario era el director de Pemex, Jaime Dovali. Jaime Dovali. Dovali Jaime. Dovali Jaime. Un funcionario que incluso lo llegaron a invitar para a palinar generaciones de ingenieros y de químicos. el Estado presente. Yo le voy a contar algo, una anécdota. Echeverría quiso entrar en el 71 a la prepa aquí a este edificio. Al consejo universitario. Nos movimos muchos estudiantes y no entró. ¿Por qué? Porque mandan siempre a los de avanzada guardias presidenciales y dijeron allí hay relajo, allí hay problemas. hubo un moniaco. Se tiró un moniaco para que no pudieran entrar. Esa es una también de mis cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pasa con estos actores de gobierno cuando empiezan a trascender como movimientos estudiantiles con los diferentes sectores? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que detrás de un gobierno hay una clase social y las autonomías suelen referirse solo a los poderes formales y eso es un gran error. Entonces, tenemos muchos órganos autónomos secuestrados por poderes fácticos pero muy independientes respecto a los poderes formales. Ese es un problema. Entonces, la universidad también es el más importante de los órganos autónomos históricos que se disputan pero los poderes que están en la sociedad entera y a veces las expresa un Estado, ¿verdad? A veces coincide, por ejemplo, la autonomía en Guadalajara es conquista de la derecha que se oponía a la revolución mexicana y la universidad autónoma de Guadalajara es una universidad que no permite criterios que la élite no califique en muchos sentidos. Y yo creo que las universidades han entrado a una etapa de control. Yo sí creo que la UNAM está muy derechizada. El director de Derecho es egresado de la universidad de donde salió Peña Nieto, vamos, de la misma facultad, la Universidad de Anáhuac. Es decir, ya ni sus directivos son egresados de la propia universidad. lo mismo el coordinador de jurídicos. Y eso se ha traducido en la gestación, cuando menos en lo jurídico, de tesis muy reaccionarias, muy regresivas en muchos sentidos. Y entonces la única solución es respetar la institución como el espacio de libre pensamiento de la pluralidad, pero sin vida colectiva. Cuando el universitario solamente se junta para hacer coronaciones de reina o bailes de bienvenida y abandona los auditorios para reflexionar sobre lo social, los grupos se apoderan de los hilos. A ver, pero yo quiero que percebemos, hablar de la derechización de la UNAM implicaría en qué sector, porque aquí hablamos de actores, preguntaba a ver y dice actores, la universidad está integrada por estudiantes administrativos y docentes. A lo mejor se está derechizando, usted habló de administradores, pero yo no veo a la masa estudiantil, yo no la veo derechizada, es una de las universidades más movilizadas y además sus docentes tienen un espíritu crítico. ¿Cuál es la producción de libros en el país? Está en la UNAM la principal base de producción y además con un espíritu crítico. Entonces, que no me generalice López Obrador de que la universidad está derechizada, que diga la administración de la universidad se está derechizando, los sectores, los sectores. Hace 40 años la UNAM se hubiera movilizado por la liberación de Juliana Sánchez, pero rápido, hubiera aprendido y ha permanecido igual de pasiva que esta universidad permanece cuando matan a un estudiante de prepa donde están implicados familiares del gobernador. Y nadie dice absolutamente nada. Eso es derechización, eso es inmovilismo y los estudiantes regresaron a la etapa donde se nace, se crece y se reproduce y se muere, salvo los segmentos minoritarios que siempre han existido, pero la universidad no es lo compatível que fue cuando enfrentó a Carpizo, que fue la última vez que la UNAM participó en un... Se forma el CEU. Ha venido un asunto que además es cultural, los planes de estudio de derecho ahora forman abogados más a la derecha que los que a mí me dieron clase que eran de derecha. Seguramente usted conoce cómo involucionaron los planes de economía que sacrificaron por ejemplo la economía política, que modelaron economistas para el neoliberalismo. Sí, se derechizó y se derechizó como resultado de una necesidad de... de... una visión que gobernó 40 años a nuestro país que canceló la visión de la Revolución Mexicana. Pero mientras exista un sector crítico en la universidad que pueden ser hasta los jubilados que... Yo me siento universitario todavía. Ay, claro, yo también. Y esta generación no ha claudicado. Eso sí. Y somos de posturas avanzadas. Pero tengo una ligera sospecha que nos vamos a morir. Y tenemos que estar un tiempo... Mientras nos morimos hay que tirarle duro al gobierno. Es decir... Hay que ser críticos. Exactamente. Pero hay que hay que ser críticos sin confundir al mayordomo con el amo. Sí, usted lo decía. Atrás de la universidad también hay intereses. A lo mejor nosotros nos enfrentamos al caporal y no nos enfrentamos al hacendado. O sea, es algo muy importante distinguir. Y ese secuestro de las instituciones por las élites es muy visible en San Luis Potosí. en Aguascalientes. Es una universidad absolutamente... Es más, es el obispo el que controla esa universidad. Ya, ya, Son realidades muy contradictorias, muy complejas, pero sí tiene usted toda la razón. Sí, afortunadamente, hay núcleos críticos. Hay núcleos críticos que son la esperanza. Y no nada más en los jubilados, no nada más en las viejas generaciones, sino jóvenes, muchos de los cuales son hijos de esa generación. Eso también existe. Pero creo que la conflictiva tiene que analizarse así globalmente. El Estado tiene que asumirse. Porque a propósito de los 50 años de la caída de Allende, hubo una izquierda que en su antigobiernismo hundió el proyecto de cambio. favoreció mucho el ascenso de Pinochet. Porque no hizo ese análisis. Porque trató al gobierno como si todos los gobiernos representaran exactamente lo mismo. Y eso lo condujo a posiciones que queriendo ser revolucionarias fueron profundamente reaccionarias. ¿Verdad? Se prestaron al juego de la derecha. Tocante a lo que están señalando, ¿cuáles son los retos que tiene la universidad, la autonomía en el tiempo actual? Democratizarse. Yo creo que en el caso de la época actual vienen muchos retos. Estoy pensando por ejemplo el auge de la inteligencia artificial va a cuestionar a las universidades. Ya la está cuestionando. Por ejemplo, si hay cinco grupos un maestro con los medios de comunicación modernos puede dar a cinco grupos desde su cubículo puede dar una clase a cinco grupos y puede entonces desplazar a cinco maestros. La inteligencia artificial ya no va a desplazar a cinco maestros, va a desplazar a todos. ¿Por qué? Porque se va a diseñar un maestro con inteligencia artificial que sustituya al maestro de carne y hueso y eso ya viene. Hay una huelga en Hollywood ¿por qué? Porque están desplazando a los actores la inteligencia artificial. Ya los actores nomás les hace una copia de la imagen, sus voces y sus actitudes y movimientos y se crea el mismo actor. Pero es un reto más que para la universidad, para la humanidad. Por ejemplo, yo imagino el periodista. El periodista. ¿Verdad? El juzgador. Es para toda la sociedad. O sea, es toda una revolución. Pero en términos institucionales yo creo que sin democracia y sin legalidad la autonomía es fraudulenta. Y creo que... Sí, se evitaría muchos conflictos. Eso es importante lo que señala el maestro Medina. Si hoy se consultaran y se aplicaran las normas, no habría paro. hoy hay un paro. ¿Por qué? Porque no se aplica la norma de la contratación y la basificación en términos de lo estatuido. Si se sale de los márgenes de las formas estatuidas, se genera conflicto. O sea, no se puede basificar personal de arriba para abajo. Es en los procedimientos, consejo técnico, evaluación y dictamen de los evaluadores. Eso es democracia porque estamos institucionalizando a los órganos de decisión. Es decir, consultar a los cuerpos colegiados. Si se toman unidad con decisiones unipersonales, eso no es democracia. Eso sería. Sí, y yo creo que ese es un... Los grupos, creo que es un fenómeno generalizado en las universidades públicas y privadas. El apoderamiento de grupos. Eso ha sido nefasto. La grupocracia que tiene varias décadas en la universidad y ha distorsionado muchas cosas. La grupocracia hizo posible una humillación histórica, ¿no? La participación de la UAS en la estafa maestra sin que reaccionara a las autoridades presentando la denuncia correspondiente. fueron recursos por los que da la cara la universidad y está en espera de que afuera la asistencia resuelva. ¿Eso es efecto de qué? Pues de esos controles, de ese tipo de mentalidades que se han gestado. ¿Cuántas décadas duró esta institución en donde se disparó el sistema de cobros en las escuelas grandotes y se convirtieron en negocios y ni siquiera enteraban lo que ingresaba a la administración central y volvió muy cara la educación para mucha gente. Cobrando por todo, ¿no? Todo eso se resuelve con democracia real, pero para eso el alumnado tiene que, porque ellos, no sé si tú coincides, la etapa estudiantil es la etapa más generosa, más limpia. No hay intereses. El motor de los cambios siempre es el estudiantado. Y, bueno, yo creo que en la medida en que el estudiantado se decida a poner orden en su propia casa, yo creo que lo va a poner. Ese sería el reto también, institucionalizar los procesos de la universidad, de todos los. ¿Qué significa institucionalizar? Hay una corriente en economía que se llama el institucionalismo económico que privilegia la norma, la regla para poder avanzar. Es decir, institución significa norma, institución significa reglas, institución significa leyes. Si no se aplican las leyes, se forman feudos. Cada escuela, el director dice, es que yo ¿qué mando? Cada director quiere ser el rey de su escuela, es decir, el señor feudal, el que dice, yo quiero contratar a un compadre para que dé clases y me lo basificas. Y van con el rector y el rector se le siente presionado y lo basifica, pero no se apoyó en los procesos institucionales. ¿Y qué viene? La generación del conflicto. Entonces, esa es la perspectiva. el orden de la universidad se va a fortalecer si se aplican procesos institucionales. Y eso no le queda claro a los directores. Para ellos, usted, a cualquier escuela se siente en el dueño de su espacio. ¿Sí? Aquí no entran otros señores. Cada director decide lo que se debe hacer en su espacio. ¿Sí? Lo que de ahorita se señalaba. Escuelas que establecieron cuotas elevadísimas y se fueron diferenciando. Hay escuelas que se diferencian de otras por su gran patrimonio. Hay escuelas que tienen un gran patrimonio. ¿Sí? Camiones, cafeterías, autos. ¿Sí? Lo primero que quieren hacer es comprarse su auto nuevo. ¿Sí? ¿A costo de qué? De esas cuotas elevadas que hacen que la universidad ya no se vuelva pública y que la enseñanza ya no se vuelva gratuita. Entonces, todos esos son los retos que le vienen a la universidad. Y sobre todo porque se está masificando. La universidad es enorme. Ya son más de 30 mil estudiantes. ¿Sí? Más de 3 mil maestros, más de 6 mil administrativos. Y eso requiere procesos institucionales. Y bueno, finalmente, siguiendo con esta memoria histórica, ¿qué significó para ustedes estar dentro de los movimientos que vivieron, que nos estuvieron contando? ¿Qué representa en su vida el haber formado parte de esta universidad? Pues yo creo que es un orgullo que nos acompañará a la tumba. O sea, el sentido de pertenencia a la universidad es muy sólido. Creo que Arturo, como a toda mi generación, nos duele cuando se habla mal de la UAS. cuando se descalifica la institución en lugar de a las personas concretas, responsables de algo criticable. ¿Verdad? Y yo creo que nosotros seríamos, estaríamos en la primera fila en la defensa de la universidad, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque para nosotros la universidad no fue un trabajo que tuvimos alguna vez. Fue un proyecto de vida. ¿Verdad? Un proyecto de vida del que de alguna manera siempre nos las ingeniamos para seguir articulados. A veces tomando diplomados, acudiendo a formar parte de jurados o dando charlas cuando nos invitan. Pero pues la universidad es algo que mi generación lleva muy adentro. Y creo que las nuevas generaciones también. O sea, en nuestra etapa la identidad universitaria era sólida. Y no sé ahora, pues, pero para nosotros la universidad sigue siendo una referencia de orgullo. Pues yo creo que esta universidad nos dio mucho. y nos sigue dando. Yo estoy muy agradecido con la institución porque hice mi vida con la institución. Y yo nunca he tenido otro empleo. Siempre, ahora sí que siempre universitario. Siempre universitario. Jamás tuve empleos antes de ser maestro. yo fui a México trabajando en un prestatextil unos meses pero ya había probado las miles de la cátedra y yo dije la cátedra me atrae más que estar en una empresa porque sí veía la explotación terrible. Entonces, volver a la a la cátedra por cierto, la cátedra viene del concepto de catedral. Las primeras universidades se dieron en las catedrales. Entonces, fue nuestro proyecto de vida. Ese sí se puede decir lo que decía ahorita nuestro Medina. Ese sí es un proyecto de vida. Hiciste tu vida y diste tu vida en la universidad. y eso eso para mí es grande es grandioso por esto porque hoy las nuevas generaciones deben estar este también en esta tónica la tónica de dar la dar la vida por la universidad. Sí. Bueno, no la vida física sino la vida profesional. Entregarse a la universidad defender la universidad y la universidad es muy noble. La universidad es de una nobleza tremenda. ¿Por qué? Porque nos da oportunidades para todo. Aquí todo el mundo hace lo que quiere. Un artista dice quiero hacer una obra de arte lo logra. ¿Sí? Un escritor dice quiero hacer un libro hace su libro. Un maestro quiere investigar un proyecto logra su proyecto. O sea, a todos nos da. La universidad nos da a todos. A mí me gusta enseñar. Diseñe. ¿Sí? Expanda el conocimiento porque el conocimiento es poder. También por eso es asediado a las universidades porque el conocimiento es poder. Quien tiene conocimiento tiene poder y se respeta a los verdaderos verdaderos intelectuales el poder los respeta y a veces los invita véngase para acá y muchos caen en la trampa de irse al poder. Muchos no hemos caído en la trampa de irnos al poder ni a los partidos. Mantener digna la conciencia universitaria ahora sí por siempre universitarios. ¿Por qué? Porque eso alienta al espíritu crítico. Ser independientes alienta al espíritu crítico porque uno no va a tener que atarse a ningún control. El que es independiente el que es autónomo ahora sí en lo personal es libre y eso da a la universidad libertad. por eso se llama universidad de universalidad de las ideas. Todo el mundo puede expresar lo que quiera y será respetado. Podemos tener errores incluso a lo mejor en esta mesa podríamos tener equivocaciones pero se abre todo al debate ¿verdad? Es lo importante la tolerancia para el debate eso lo da la universidad también la universidad da tolerancia ¿sí? Pero hoy no ¿cómo están los grupos? Cada quien está hoy están la rebatinga los grupos yo veo como decía el compañero Luis Medina veo muy triste esa tendencia a los grupos hay una política grupuscular terrible cada personaje quiere tener su grupo y cada líder quiere tener su grupo e imponer sus principios y sus criterios entonces ahí está el el que tenemos un pastel que no se va a repartir entre tantos grupos ya no va a alcanzar el pastel de la universidad no va a alcanzar para tantos grupos ¿sí? Entonces respetar mejor los principios de la universidad y trabajar esas tres funciones esenciales lo ciencia investigación y extensión ¿verdad? Yo sería este pues un respetuoso y admirador de los procesos institucionales en en la universidad les agradezco mucho por venir a compartir al contrario muchas gracias esta memoria histórica en esta mesa muy amable muchas gracias es un honor igualmente estimado Luis hace muchos lustros que no nos vemos pues agradecerles a los universitarios Luis Medina Lizalde y Arturo Rivera Trejo universitarios por siempre gracias por compartir nuevamente y bueno yo me quedo con muchas muchas cosas que se dijeron en esta mesa muchas gracias muchas gracias vámonos querido un saludo